Hoy tocaba entrenamiento a puerta cerrada y tras la sesión, dos pesos pesados de la plantilla han comparecido ante los medios, previa aclaración de que no han pedido que se eche a moja, un tema ya cerrado. Cuando ayer pasa la situación, yo salgo del campo, me pilla un poco todo mi provisto y creo que ya todos vimos lo que pasó y yo en ese momento grito en el campo que ya basta, que hay que echarlo, pero yo en ningún momento, se pasa el momento calentón y ya luego tenemos las reuniones oportunas y creo que es el momento de ir todos de la mano. Son cosas que pasan, nos avergonzamos todos de lo que ha pasado, pasó ayer, ellos saben que se han equivocado y tendrán que responder por el régimen interno, no hay más. Ellos ya lo han arreglado no solo con la plantilla, sino entre ellos mismos, que creo que es muy importante. También se han referido a su situación y el sufrimiento que conlleva. A veces nos confundimos, pensamos que solo sufren o solo lo pasan mal aquellos que son de Alicante o que son canteranos o que solo lo sienten ellos y tú ves el día a día ahí dentro y hay gente muy jodida, gente que no por ser de aquí no quiere decir que no lo sienta y que no lo esté pasando fatal. Tenemos que ser ya un poco responsables todos ahí dentro de la situación que hemos creado, porque lo hemos creado nosotros solos. Es culpa nuestra y lo tenemos que poner solución nosotros. Un deseo, no formar parte del peor Hércules de la historia. Yo me niego a ser recordado como jugador del Hércules, del peor Hércules de la historia. Y queremos que sea como un punto de inflexión, como he dicho antes, que sin duda para sacar esto adelante somos nosotros. Yo es lo que me refiero un poco que tenemos que ir todos juntos porque es más fácil. Y por último, quitar hierro a la revolución de enero. Es un toque de atención para que la gente se ponga las pilas, para que todos nos pongamos el mono de trabajo, para que saquemos la mejor versión nuestra y demostrar que nos queremos quedar aquí. Es como te he dicho, es momento de hombres, momentos de valientes que quieren sacar esto adelante. No, no me va a bajar del barco, eso lo tengo clarísimo. La plantilla cierra filas en busca de la tranquilidad, al menos hasta el partido frente al Olot.